Música Dirijo este mensaje a los religiosos en el día de la presentación del Señor. Hace 25 años, el Papa Juan Pablo II entregaba a la Iglesia la exhortación apostólica Vita Consecrata. Desde aquel año inauguró las jornadas de oración por la vida consagrada que tienen lugar el 2 de febrero, día de la fiesta de la presentación del Señor. En la celebración de los 400 años de la provincia de San Nicolás de Torentino, queremos presentar en el templo junto al Señor lo que somos, lo que hemos vivido en nuestro mundo. Es una jornada para reavivar nuestro camino, tomar las candelas en nuestras manos, encendidas en la luz de Cristo resucitado. Esas lámparas que brillan para disipar toda tiniebla y toda incertidumbre. Es una jornada para presentar al Padre la vida de los religiosos. ¿Qué detalles, Señor, has tenido con ellos para llamarlos a estar junto a tu Hijo? Agradecemos su vocación, conocemos su nombre y su historia, sus ganas de construir una comunidad donde se viva con alegría y seguimiento, y su deseo de entregar la vida en la misión. También queremos presentar nuestra propia vida. Reconocemos tu misericordia y fidelidad en los momentos de incertidumbre y confusión. Tu luz ha guiado nuestros pasos para vivir con alegría nuestra perseverancia. También queremos experimentar en este día tu amor que se acerca suavemente, como bálsamo y caricia, como refugio y fortaleza a los hermanos enfermos, a los frágiles de cuerpo, a todos aquellos que, mirándote cara a cara, experimentan su fragilidad y su entrega, sobre todo cuando despedimos a los hermanos de comunidad que están viviendo su Pásco. Es una jornada para vivir con pasión el llamado. Jesús es el Señor de nuestras vidas. Queremos buscarlo, queremos seguirlo, queremos estar con Él. Queremos experimentar nuevamente la fascinación de su belleza, que nos lleva a la oración y a la contemplación. Queremos alegrarnos con los religiosos entusiastas que nos hablan de la grandeza de la vocación y también la serenidad y paz de nuestros hermanos mayores. Es un día para dejarnos nuevamente contagiar por el ardor apostólico de tantos laicos que colaboran en nuestros ministerios. Es una jornada para compartir nuestra esperanza en este mundo herido. La humanidad está aquejada por la pandemia. El coronavirus ha entrado en nuestras comunidades y nuestras familias y hemos experimentado la vulnerabilidad de nuestra vida. Hemos perdido a tantos seres queridos y nos hemos sentido realmente tocados, más sensibles y responsables de cuidarnos unos a otros. La humanidad no solamente está herida por la pandemia. Está aquejada por tantos otros males como la falta de encuentros interpersonales auténticos, la polarización en tantos aspectos de la vida, la soledad, la injusticia, la tristeza de tantas personas, la ausencia de lo trascendente, la misma creación está herida. El Señor escucha el gemido de toda la humanidad y nos invita a los religiosos a que tomemos en nuestras manos las antorchas que las encendamos y que gritemos, El Señor es nuestra luz y Él vence toda tiniebla y toda oscuridad. ¡Gracias! 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 La vida fraterna en comunidad es una parábola del reino para este mundo herido, siempre y cuando sea una comunidad viva, animada por el Espíritu del Señor. Tantas personas necesitan de nuestro encuentro, de nuestra palabra, de nuestra presencia, que les hablemos de lo que hemos experimentado en nuestro trato con Dios. Este es el poder que llevamos. Es la fuerza de su misericordia que transforma y da vida. Somos invitados a ser buenos samaritanos y lo podemos vivir también si somos fieles a nuestra consagración viviendo los consejos evangélicos. Siempre y cuando, siguiendo la lógica de la parábola del buen samaritano, nuestra pobreza nos lleve a compartir nuestros bienes, a necesitar poco y a vivir la libertad de quien lucha contra relaciones desiguales y excluyentes. Si nuestra consagración con el voto de castidad nos lleva a una dinámica de amores fecundos en los cuales excluimos esas amistades extrañas, esas soledades ingratas e indeseadas y esos vínculos volátiles. Si nuestra entrega obediente nos lleva a la misión compartida, a poner nuestros talentos al servicio del reino en una sociedad de competencia y de autosuficiencia. El tesoro de nuestra consagración, de nuestra vocación, lo llevamos en vasijas de barro. Brille la luz de Cristo, que es de donde viene la fuerza, e iluminemos a nuestro mundo herido ahí donde estamos plantados. Caminemos con esperanza, fijo los ojos en él. Siempre en misión. Feliz y santo día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!